¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo estoy Perciferiando con... Melony Baby Vamos a reaccionar a Hass, Cancel H y Farruko, Diablos y Ángeles ¿Qué tal? Es un individuo fugitivo conocido en los bajos mundos como la H Contraer peso a una orden federal de violación de... ¿Esto es lo que salió? ¡Hoy a ver! 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 Esta es la temática de cómo se está respondiendo, cómo se están hablando y todo ¡Hoy a ver! ¡Hoy a ver! ¡Saludos Alexis! ¡Hola! Yo no puedo quedarme como un escato, mejor que me den perpetuo, así de lo mío se trata y se trata Pa' medir fuerza con los de la corbata, el miedo es pa'l que se deja, como me decía el pirata, amén ¿De qué te vale el dinero esto? Oye, Hans se le mete muy bacán, ¿no? Sí, le he metido oro Muy bacán, creo que lo había escuchado hace mucho tiempo, pero, pero, o sea, no recordaba como era mucho su flow, pero, ¡bien! La calle está mala, nadie tiene palabras, te coge la guardia, se te van a mirar Por eso estamos, donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos ¿De qué te vale el dinero, el poder y la pauta, así cuando te pillen no te vas a salvar? Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que vas a terminar preso o en un funeral La calle está mala, nadie tiene palabras, te coge la guardia, se te van a mirar Por eso estamos, donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos Esta parte, ¿no? De lo menos La vieja también me dijo una vez que me quitara antes que me lleve la jara Hombre, él se me virara y yo le dije, vieja, ya es tarde pa' eso La calle me puso a prueba y es infinito Qué juro le mete Hombre, él se me virara y yo le dije, vieja, ya es tarde pa' eso La calle me puso a prueba y es infinito el proceso La guerra nunca se acaba, por más que se arregle ese Y farru, pa' que ellos me maten a mí por asesinato, me voy preso Es como que él lo aconseja, mira qué buena O sea, también hizo lo mismo con... ¿Cómo se llama el que está así de ruedas? Que es Ankar, que es durísimo, hizo lo mismo con él Todo tiene final, tu vida es una historia Que el que te quiera la va a contar Pero tú decides cómo va a terminar La tuya, se ha muerto preso en la patrulla Te quieren matar por el castieso, se murmulla Hay un culto en la cancha, un pastor que dice tu nombre Y después que te menciona, grita, aleluya Farru yo creo en Dios, pero hay pastores Que predican la moral en calzocillo Juzgando sin el marquillo Lo mío fue por la necesidad No fue pa' demostrarle nada a ningún corillo Tiene feeling, o no sé si en la historia Que cuenta, o el beat igual Que trae ese feeling, pero trae feeling, ¿no? Que es como que sí Sí, la historia Que bueno Ha detallado con los detalles Individuos que controla el bajo mundo Y por más que me arrepienta No me manda a perdonar Y ese es el detalle Farru Es el detalle Farru Y los que están en la calle es por necesidad Y cada vez que tratan de salir Si el diablo lo hunde más La calle en un huevo Tú lo dices Hansel H entre los ojos blancos Es que te vale el dinero El poder y la pauta Si cuando te pillen no te vas a salvar Yo sé que hay que sobrevivir Pero en el camino que vas a terminar preso O en un funeral La calle está mala Nadie tiene palabras Te coge la guardia Se te van a mirar Por eso estamos donde estamos Somos o no somos Y el que quiera guerra Un matado Qué bueno No es bueno No es bueno Oh mira de Alcaedas Ah no bueno Él siempre fue de Alcaedas Pensé que había dicho Carbon Fighter Dímelo baby Un flow nuevo Leo Wizard Alba Mira dime lo vi Entre los ojos blancos Duro Me gustó el tema Tenía mucho fin Y la historia Farruko Hace O sea O sea temas Como mucho mensaje Últimamente Pero bueno O sea está haciendo Buenos proyectos Con bonitos mensajes Que a veces Eso es un poco difícil De hacer Como que sin sonar Muy Cliché O muy Ajuro Pero no Bonita Bonita la canción La verdad que sí Farruko está haciendo Quizás no es el más pegado Pero está haciendo Buena calidad de música Y enviando un mensaje Que no todos lo hacen Definitivamente Es un Para mí es una propuesta Y un riesgo Súper Súper fuerte Para él Pero Pero nada Aquí está Hay calidad de música Simplemente hay que apreciarla Nada más Me gustó Lo Lo Lo